Este programa, nuestra línea editorial, nuestra política informativa, está orientada fundamentalmente a analizar, a difundir, a comunicar, a reflexionar sobre lo que ocurre en la esfera nacional, en el ámbito nacional. En raras ocasiones, en muy pocas ocasiones, en todo caso, nos centramos en lo que ocurre en el ámbito de la política internacional porque creemos además que hay otros espacios y hay excelentes analistas que hacen seguimiento a ese curso informativo. Sin embargo, lo ocurrido ayer en Washington, lo ocurrido ayer en Estados Unidos, es demasiado importante. La democracia norteamericana es un referente para todas las democracias en el mundo, para bien o para mal, por cierto. No estoy diciendo que se asuma acríticamente el modelo de democracia norteamericana. Hay cosas como, por ejemplo, la elección de segundo grado que los norteamericanos le exhiben orgullosos como un legado de sus padres fundadores para evitar determinadas perversiones. Y que, en nuestro caso, los venezolanos, por el contrario, siempre hemos estado muy orgullosos de nuestra elección de primer grado, la elección universal, directa y secreta, que es una conquista del pueblo venezolano en la lucha contra las autocracias, contra las dictaduras. Recordemos nosotros que, en tiempos del comecismo, había la ficción de que un congreso absolutamente dominado por el sátrapa, por el dictador, supuestamente elegía a presidentes, ¿no? Contra esa ficción se levantó la consigna precisamente de voto universal, directo y secreto. Ese voto universal, directo y secreto que le quitaron, por ejemplo, a nuestros hermanos indígenas en la elección del pasado 6 de diciembre del 2020. Bueno, hecha esta discreción, vamos al fondo. Preocupa inmensamente lo ocurrido ayer en Estados Unidos. La democracia está bajo ataque, dijo el presidente electo Joe Biden, y no le falta razón. Algunos han definido lo que ocurrió ayer en la capital norteamericana como un intento de golpe de Estado o un atentado terrorista. En todo caso, es un evento extremadamente lamentable que terminó con un saldo de cuatro muertos, cuatro muertos, cuatro civiles muertos y aproximadamente 14 policías heridos. Esta es una tragedia, hay que decirlo incubada, construida, fabricada en el tiempo. Esta es una tragedia producto del odio. Esta es una situación generada por el odio. Un odio que fue a conciencia estimulado, incrementado como quien levanta una hoguera con un combustible acelerador y soplando mucho, soplando viento para que la llama se levantara. El discurso del señor Donald Trump antes y después, sobre todo después de su clara, contundente y evidente derrota electoral, no ha sido otra cosa que eso, pues combustible para el odio, combustible para cuestionar, demoler, destruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. En todas las instituciones democráticas, porque no me estoy refiriendo únicamente a las instituciones del gobierno o del Estado. No estoy hablando simplemente de la desconfianza en el sistema electoral. No, allí no quedó hueso sano. Desde el sistema postal hasta el sistema electoral, pasando por las autoridades judiciales, todas fueron puestas en cuestión por el discurso irresponsable del señor Donald Trump. Pero más allá de las instituciones estatales, gubernamentales, hubo también una agresión sistemática contra las instituciones sociales características de la vida en democracia. Por ejemplo, la agresión continuada, reiterada, no en los últimos momentos, no antes y después de la elección, sino durante todo su mandato. La agresión, repito, reiterada del señor Donald Trump contra la prensa, contra los medios de comunicación, contra los periodistas individualmente considerados, en tanto que profesionales de la comunicación. Todo eso se transformó en paroxismo represivo en estos días finales. Bueno, eso es lo que nos trae esta situación que ayer tiene como saldo final cuatro víctimas fatales. A nivel de los despachos tenemos, bueno, infinidad, todas las agencias de prensa del planeta se han centrado en lo que ocurrió en Washington. Quisiera compartir con ustedes simplemente algunos de estos titulares que van a ser seguramente desglosados con mayor esmero y con mayor cuidado y tiempo por este ilustre colega que nos sucederá en la programación, Pedro García Otero. El medio o el país economía nos dice Biden, dos puntos. Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes de la cara, exige Biden al presidente saliente. El texto dice así. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que la democracia del país está bajo un asalto sin precedentes. Una insurrección que rosa la sedición y debe acabar ahora, después de la irrupción en el Congreso de cientos de seguidores del mandatario Donald Trump. Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. Esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al Alcázar de la libertad, el propio Capitolio, dijo Biden en una aclaración a la prensa desde Wilmington, Delaware. Biden, que llegará al poder el 20 de enero, habló unas dos horas después de que los seguidores de Trump entraran a la fuerza en el Capitolio y causaran destrozos, además de protagonizar enfrentamientos con la fuerza de seguridad. Seré muy claro, dijo Biden. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los Estados Unidos reales, no representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la ilegalidad, subrayó el presidente electo. Esto no es disenso, esto es desorden, es caos. Rosa la sedición y debe acabar ahora. Pido a esta turba que se retire y permita que siga adelante el trabajo de la democracia, añadió. Biden subrayó que las palabras de un presidente importan e instó a Trump a pedir a sus simpatizantes que pararan la insurrección en el Congreso. Pido al presidente Trump que salga ahora en la televisión nacional para cumplir con su juramento de defender la Constitución y exija un fin a este asedio, agregó. Poco después, Trump publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el que hizo algo parecido, aunque insistió en sus denuncias sin pruebas de un presunto fraude electoral, que son las que alimentaron el alzamiento de sus seguidores. Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden, dijo Trump a sus seguidores, tras insistir en que las elecciones fueron supuestamente fraudulentas. Biden aseguró después a los periodistas que no estaba preocupado por su propia seguridad ni por cómo se desarrollará la investidura prevista para el 20 de enero, porque el pueblo estadounidense afirmó frenará la insurrección y dirá basta. Estoy auténticamente sorprendido y entristecido de que nuestro país, que durante tanto tiempo ha sido el faro de la luz y la esperanza de la democracia, haya llegado a un momento tan oscuro, indicó. Siguió Joe Biden, presidente electo, afirmando que, pero prevaleceremos. El trabajo de este momento y el de los próximos cuatro años tiene que ser la restauración de la democracia, recalcó, no sin advertir, que el asalto al Congreso era un recordatorio de que esa democracia es frágil. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral de Biden en las elecciones de noviembre pasado. Trump había instado a sus aliados a interferir en el proceso y a su vicepresidente, Mike Pence, a arrogarse un poder que no le otorga la Constitución y arrengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando durante un mítin por la mañana en Washington. Los seguidores del presidente se dirigieron luego al Capitolio y entraron por la fuerza. Esas fueron las palabras del presidente electo Joe Biden para terminar de ubicar el contexto de lo ocurrido. Como seguramente ya saben, porque esta ha sido una larga noche para todos aquellos que estimamos, queremos y defendemos la democracia. Como seguramente ya saben, el señor Trump hizo esta confusa declaración que no contribuyó en mucho a la disolución del tubulto criminal frente al Capitolio. Y bueno, está planteada esta circunstancia compleja, terrible, lamentable. Creo que es importante que los venezolanos en particular reflexionemos. Esto que está ocurriendo va a tener, está teniendo ya impacto en todo el planeta. La democracia tal y como la conocemos está atravesando momentos difíciles. Agredida por la irrupción de populismos de diversos signos ideológicos, populismos de izquierda, populismos de derecha, que han incendiado las nociones elementales de convivencia democrática. Repito, no solamente en Estados Unidos, no solamente en países como Venezuela. Esto tiene que ser motivo de preocupación, repito, en todo el planeta. Pero en particular nosotros, los venezolanos, tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar. Señores, durante un tiempo prolongado, a nosotros intentaron vendernos a Donald Trump como defensor de nuestra democracia, como la esperanza de nuestra democracia, como que si fuese el portador de las tablas de la ley y de la única lancha salvadora para evitar hundirnos en el tremedal de la dictadura. Así intentaron vendernos a ese sujeto que ayer demostró sin lugar a dudas su profundo desprecio precisamente por la democracia como forma de vida. No solamente como tinglado institucional. Reflexionemos. Nosotros, si queremos tener una vida democrática, debemos merecerla. Debemos madurar como pueblo, como sociedad. Tenemos que entender que aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es mentira. Eso no es así. Eso no ocurre de manera automática. Será el caso incluso de venezolanos residentes en el exterior, concretamente residentes en Estados Unidos que se desgarraban las vestiduras de manera desesperada en defensa de Donald Trump, candidato y luego en defensa del supuesto triunfo de Donald Trump. Digo que es insólito porque precisamente los venezolanos en el exterior, precisamente los venezolanos en Estados Unidos fueron agredidos en forma directa por Donald Trump. Donald Trump se negó una y otra y otra vez a concederle a los venezolanos el privilegio migratorio llamado TPS por sus siglas en inglés. Ese mismo privilegio migratorio que por cierto ofreció en su campaña electoral Joe Biden y que ahora tenemos que exigirle que en efecto cumpla. Pero digo hasta esos niveles de absurdo llegaron las cosas que la colonia o buena parte de la colonia de la comunidad venezolana en Estados Unidos, siendo agredida por el gobierno de Trump, sin embargo, se desgarraba en defensa de un triunfo inexistente de ese señor que ayer se cubrió de vergüenza. Ojo, esta historia lamentable no termina aún. Yo los invito a que sigan la cuenta en Twitter del politólogo y comunicador social venezolano Ricardo Sucre Heredia, quien cita unas encuestas hechas rápidamente en Estados Unidos que revelarían que uno de cada cinco electores en Norteamérica apoya lo ocurrido ayer en el Capitolio. Imagínense ustedes, uno de cada cinco electores prácticamente, bueno, algo parecido pues a la votación que saca el PSUV en Venezuela. 20% para allí. ¡Cabe! ¡Cabe! Esa misma encuesta dice que aproximadamente el 45% de los electores republicanos estaría apoyando esa barbarie. Cito estos datos porque no estamos hablando de una atrocidad particular, de una atrocidad incidental. Estamos hablando de un proceso de descomposición en una sociedad que se suponía era la democracia más sana del continente o del planeta. Y resulta que ese germen de la polarización, de la intolerancia, de la violencia, el populismo, el populismo de derecha, tan tóxico, tan nocivo como el populismo de izquierda, convirtió a los norteamericanos o algunos norteamericanos en eso que vimos ayer. Piénsenlo, piénsenlo. Piensen cómo, de manera lamentable, a nosotros un liderazgo nos quiso vender a Donald Trump como la esperanza blanca. Piénsenlo, porque aquí nosotros tenemos que hacer un conjunto de rectificaciones muy importantes. Y la primera arranca de allí. Nosotros podemos tener amigos en el mundo, podemos tener aliados en el mundo, pero no tenemos dueños, y mucho menos un dueño.